Invierte en ti, hace realidad tus sueños en la clínica número uno de toda la nación porque tenemos los mejores doctores, el mejor trato, los mejores precios, el mejor financiamiento y lo más importante, la mayor seguridad para tu salud. Miles de pacientes satisfechos hablan por nosotros. Y me hizo un aumento de seno, todo está espectacular. Me siento súper estupenda, fenomenal. Muy contenta, muy complacida con todos los doctores aquí, con los enfermeros. Una atención súper. Me siento estupenda, no me imaginé que me pudiera sentir así. Todo está súper, me siento verdaderamente maravillada con este nuevo cuerpo y verdaderamente todo hasta ahora muy bien. Todas mis expectativas fueron cumplidas, la verdad quedé muy satisfecha. Tengo hecho una liposucción, también tengo hecho los senos y quedé encantada con los resultados. Estoy feliz, la atención, los médicos, la seguridad, la limpieza, todo estoy feliz. Estoy muy contenta con mi recuperación y por todas las cosas aquí que he vivido, que ha sido muy bueno. Estoy súper agradecida, súper contenta. De verdad que he realizado mis sueños. Llama ya, 30526-49636 y cántalo para que se te pegue. 30526-49636. 30526-49636. ¡Gracias!